Ciudadano, senador Octavio Lepage, presidente del Congreso de la República, jura usted, ante Dios y ante la patria, cumplir fiel y lealmente con la Constitución y las leyes de la República y los deberes inherentes al destino de encargado de la Presidencia de la República, lo juro, si así lo hicieron, si así lo hicieron, que Dios y la patria se lo premien, sino que hoy se lo demanden. Posteriormente Lepage recibió de manos de Oberto la banda que lo acredita como primer mandatario del país y desde el hemiciclo del Palacio Legislativo emitió su primer discurso con tan alta investidura. Este mandato inesperado no lo he buscado ni deseado y me corresponde asumirlo en ejercicio de facultades constitucionales en mi carácter de presidente del Senado y presidente del Congreso de la República. La Constitución no permite un vacío que sería peligroso en las actuales circunstancias y yo deseo afirmar en este solemne momento que actuaré con la firmeza que la situación demanda y con la comprensión y flexibilidad necesarias para un armonioso y fructífero entendimiento nacional. Por supuesto las declaraciones iniciales de Octavio Lepage como nuevo presidente de los venezolanos las emitió ante las cámaras de El Observador. ¿Cuál es su primera decisión como jefe del Estado? Bueno, yo tengo que examinar los asuntos pendientes, darme cuenta del orden de prioridades y una vez que me empape de la situación y de esa clasificación de prioridades podré contestarle. Dígame, dígame, me va a gobernar con el partido, va a consultar al CEN. Lo diga en mis palabras, no actuaré como un hombre de partido. Momentos después el doctor Octavio Lepage se dirigió al Panteón Nacional a fin de colocar una ofrenda floral al frente del sarcófago que guarda los restos del Padre de la Patria. Posteriormente en el Palacio de Miraflores el presidente encargado Octavio Lepage y el presidente constitucional suspendido en sus funciones, Carlos Andrés Pérez, firmaron las actas a través de las cuales se transferían las atribuciones. Acto seguido el presidente Carlos Andrés Pérez abandonó el Palacio de Miraflores con dirección a la casona, residencia en la que permanecerá por ser aún constitucionalmente el jefe del Estado. Mientras tanto el doctor Octavio Lepage se reunió con los ministros quienes oficialmente pusieron sus cargos a la orden a fin de dar una revisión general a la situación del país. Sin embargo el presidente encargado no tomó ninguna decisión durante el día de hoy en cuanto a la conformación del Gabinete Ejecutivo.